Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa La Hora de Comer. Quédense porque esta receta va a ser la delicia de todos ustedes en casa. Hoy prepararemos junto a nuestra amiga la señora Leti Muñoz, unas pechugas de pollo en salsa de uva verde. Un platillo muy de aquí de Aguascalientes. Y nosotros aquí en La Hora de Comer les damos la bienvenida de donde quiera que usted nos esté sintonizando. Aquí en Aguascalientes, en nuestros municipios o también a ustedes a través de Mexicanal, paisanos y paisanas. Pues a comer una receta deliciosa, igual y nos sirve para una cena muy formal. Vamos a aprender juntos esta deliciosa receta aquí en La Hora de Comer. Leti, ¿cómo estás? Bienvenida, amiga. Aquí muy de temprano y muy de amarillo. Es correcto. Y la que había amarillo, ¿se viste? En su vez, a confiar y se en realidad en mi pueblo. Nada más, este, poquito. Está bien, hay que sentirnos siempre hermosas. Bien seguras. Sí, hace días conocí a una niña pequeñita y le digo, ¿cómo estás? Y dijo, muy hermosa. Ah, nos dejó gran lección de vida porque siempre nos andamos quejando y más si nos toca hacer la comida y nos agobiamos. Así es, sí. Bueno, pues tú dices, este, vamos a hacer el día de hoy, lo que acabas de comentar, unas pechugas en salsa de uvas verdes gourmet. Gourmet. Muy pocos ingredientes, muy atinados, muy de mercado, vamos, no tienes que ir a ninguna parte especial. Y un arrocito blanco, la mantequilla para acompañarlo, un timbalito, ¿qué te parece? Uy, me encanta la idea, sobre todo de que sea fácil, de que sea económica, de que sea nutritiva. Así es, y diferente, pero aparte te luces. Y que además nos podemos levantar el cuello. Bueno, pues si tiene usted una próxima, pues, evento en su casa y quiere quedar muy bien, anote estos ingredientes de la receta del día de hoy. Hoy prepararemos pechugas de pollo en salsa de uvas verdes. Para preparar las deliciosas pechugas necesitamos Medio kilo de uvas verdes sin semilla Un kilo de pollo sin piel ni hueso Tres cuartos de taza de vino blanco 250 gramos de crema Y dos ramas de apio Pues sí, la verdad es que bien pocos ingredientes y nos van a hacer quedar muy bien Muy bien, así es Ya si quieres poner aparte del arrocito una guarnición de verduras, también lo puedes hacer Ah, también, creo que sí le va bien Pero bueno, hay que disfrutar ese sabor de las uvas, ¿no? Con el pollo Y con el arrocito yo creo que es más que suficiente Sí, tenemos una comida completa Entonces aquí las pechugas ya les quitaste la piel Ay, les quité todo lo que pude Sí, les invitamos a que lo preparen así Porque sobre todo si queremos hacer de una comida, pues, muy saludable La piel ahorita en este caso no la necesitamos Yo, sí, ni piel ni hueso Aquí tengo un huesito porque quise nada más completar, ¿no? Pero sí quitarles todo lo que es la... Pues lo que tenga un poquito de amarillo que es grasa Que es grasa, sí es cierto Sí, sí se la quitamos, pero... Oye, Leti, porque hay recetas que, bueno, pues, sí les va mejor que dejemos pielecitas Sobre todo si la vamos a dorar, a hacer un término crujiente Pero en este caso no No Ok, pero no la... Si quieres... Ah, perdón Te voy a pasar Yo voy a poner aquí Nada más, vamos a quitar poquito ¿Cómo nos sirve en cocina el papel absorbente, verdad? Sí, mucho Pero ok Es un buen aliado Vamos a poner un poquito de sal Tú siempre trabajas con sal de grano Con sal de grano Porque me dices que te gusta más Fíjate que el sabor y aparte, bueno, no tiene tanta... No, sabes, como que sí se lo quitamos Vamos a poner aquí Ok No tiene tanto, este... Conservador y todas esas cosas Sí ¿Y te gusta más la sal de mar? Sí Ah, no rica Sí, pues el mar es un poquito más natural, ¿no? Sí Aparte se usa un poquito, ¿no? ¿Qué tal la de colima? ¿Has probado la sal de colima? Claro Uy, es muy deliciosa Es que te paras en la carretera, ¿no? Sí Y te la compras Ok Por allá me dice, este, mi chicharro Ramón ¿Qué me dice mi chicharro Ramón? Que la sal de quién sabe dónde Pero ahorita le decimos Ah, la de guerrero Ah, la de guerrero también Muchas gracias, mi chicharro Ramón Sí Sí Se la mandan inclusive, ¿eh? Por paquetería Ah, ok Sí, tiene ya familia Entonces se la hacen llegar Entonces, perfecto Lo que estás haciendo en este momento es sazonar Salpimentar 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 las pechugas El corte que nos sugieres para pedirlo en la carnicería Sin piel y sin hueso Así sin aplanar Entera Entera, totalmente Esa, por ejemplo, está muy grande Lo que yo hago Con las puras manitas Es abrirla Abrirla un poquito Nada más Para que no tenga Ese grosor de Totalmente Mira, ya se abrió Es la pechuga completa Pero un poquito abiertita Con las puras manos Ok, perfecto Ok, ya tenemos preparado En nuestro sartén Sin aceite Que es la cualidad de estos sartenes Que siempre nos invitas a conocer Igual esta, mira Esta la tenemos ya aquí Esta nos vamos a abrir un poquito De la parte más Con su rececita Así Ándele Ok Bueno Vamos a poner aquí Ay, ya huele a comida Ya huele Y solamente los acabas de poner Sí Qué onda Qué rico Es el acero El acero totalmente Puro Porque es un acero puro Mira, esta Tiene huesito Nada más Que vas a quitar Que bueno, para aprovechar Para que calce también Los Ramones Y Los Ramones Que le queremos mandar un saludo A nuestro compañero Ramón Que ahí anda Sí, anda Que batallando en convertirse En Spiderman En Spiderman Mucho cuidado Tenga mucho cuidado Con los insectos Ahorita que está lloviendo Sabes, Leti Hay que hacerle la recomendación A todas las amigas Que nos ven Y los amigos Hay que evitar tener En nuestras azoteas O en los patios Recipientes Agua Donde el agua de lluvia Llantas Se acumule Las llantas ¿Qué tal que a veces tenemos Ah, lo que ya no necesitamos mucho Y ahí se junta el agua Ahí nacen los moscos Y pues actualmente Hay que cuidarnos mucho De evitar algún contagio Vía mosco, ¿no? Sí ¿Quieres una...? No, fíjate Ay, Leti Ya te estás haciendo muy poderosa Muy poderosa Te estás convirtiendo En algo más, ¿tú qué? No nos había dicho La mujer, ¿qué? La mujer fuego No, fíjate Que ya como que te acostumbras Sí, cuando cocinamos Cuando cocinamos Sí, gracias La piel se va Yo como endureciendo ¿No? Sí Una especie de callito Bueno, aquí vamos a bajar Un poquito la flama Y vamos a sellar Ahorita le vamos a voltear Ok Vamos a ver si ya está Todavía no Si alguien en casa Pues no tiene este tipo de sartén Siempre es importante decirlo Pues se agregue un poquitito de grasa Si puede Un poquito Un poquito Prefé libre del spray Sí Porque no es lo mismo Rociar que vaciar Sí, no Ya sí se usa menos Ok, entonces aquí vamos a poner A tapar un ratito Ahorita volteamos las pechugas Este, ya al voltear Ah, pero este apio Si tú gustas Sí, pero espera Tiempo, tiempo Tiempo Quiero ver ¿Por qué le moviste aquí? Ah, aquí es Va a empezar a como a hervir Ok Bueno, no a hervir Esto no va a hervir Porque no tiene agua Pero sí a salir el vapor Cuando ya está en subtemperatura Me empieza a silbar Ajá Entonces en ese momento Yo le bajo a la plama Y al girarle aquí Permites que empieces Cierro Ya no sale Ese es un sello de agua Sí Ah, no, bueno Estas tapaderas me llaman la atención Aquí la vamos a acompañar ¿Cortamos? Sí Lo vamos a poner también este Fíjate ¿En serio? Sí, mira Entonces, ¿qué quieres? No, párteme lo demás Si quieres ¿Así o cómo? En tres, en tres Tres Sí, no pasa nada Ok, los regual Estas sí están un poquito más tristes Estas no se las ponemos Porque están tristes No se pongan tristes apio Pónganse alegres Sí, entonces el apio Les va a dar ese sabor diferente A la carne Como que la va a sazonar Ok, eso lo vamos a poner Esto nada más para que sazone Perfecto Ok, aquí se lo vamos a dejar Lo vamos a tapar Sellado Es súper rápida esta receta Este, práctica, sí Pero aparte deliciosa Y económica Y quedas muy, pero muy bien ¿Como para cuántas personas Nos va a alcanzar la cantidad de pollo Que vamos a preparar? De pollo como para Entre cuatro y cinco personas ¿Para todos, muchachos? Para todos, ya ¿Cuatro? Ok, perfecto Ya no hay invitados Somos los únicos Es correcto Pues entonces ahora las uvas Las uvas Nos sugieres obviamente Estas sin semillas Las verdes Las verdes sin semillas Y que estén un poquito dulces Para que no No tengan Que no estén muy agarrosas Entonces vamos a colocar estas Que ya las estoy lavadas Desinfectadas Todas a la licuadora Niñas, uvas Que además aquí en aguas calientes Hay uvas bien ricas Al chorro del agua Algunas otras de estas también Sí, ¿cómo no? ¿Vamos a dejar algunas para decorar o no? Sí, dejamos Este, mira Vamos a decorar Porque luego nos emocionamos Y las aventamos todas a la licuadora Así es Dejamos esto Ok Por cualquier cosa Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tal están las uvas? Ah, eso me gusta Muy buenas Eh, muchachos La... Nos tienen que creer Están buenísimas Nada más vean No, muchachos Con que nosotros Esperamos es suficiente Ustedes nos creen Que seamos catadores Un saludo a todas las amigas Que nos están viendo ¿Sabes dónde? En Cocío Ay, en Cocío Hace tiempo tuve la oportunidad De visitar Cocío Eh, eh Por la cabecera municipal Sí Gente hermosa Unas gorditas Mmm, deliciosísimas Así que les mandamos Un gran saludo A todos nuestros amigos Y amigas de Cocío Que nos ven en la hora de comer Invitarles a todos También, Leti Que, pues por el Facebook Nos manden un mensajito Si les gusta la receta Una foto Inclusive ya también hay uvas Ya ves que pasas por la carretera Y te las... A la orilla de la carretera Te las venden Es correcto Entonces, este Sí, sí hay Mmm, bueno Yo creo que con esto Todas estas van para acá Vamos a poner un poquito de sal Una para la licuadora Una para Rosy Así es Ah, agregaste sal Le agregaste... Sí, claro Eso hace igual que lo dulce A veces se... Se sienta más, ¿verdad? Eh, sí Vamos a ir a firmar los sabores Nos todavía falta Falta el vino ¿Por qué elegiste para esta receta El vino rosado? Puede ser vino blanco o vino rosado ¿Todo lo ponemos? Todo, sí Sí, son tres cuartos de taza Esta no va una para Rosy Va toda para la salsa Toda para allá Ok, aquí podemos poner En lo que es... Hay medio... Medio... Este... Podemos poner nada más un cuarto Ok Cuando vaciamos Así... Si quieres vacía así a la... Andele... Crema natural, ¿verdad Leti? Es crema natural Es la mejor que hay No debe de estar... No tiene... Un poquito más Un poquito más No tiene que tener la consistencia Porque si no te hace más Te hace mal O sea, si está muy líquida No nos conviene Al contrario, sí Está bien Así está bien Sí Mira, más o menos bajo eso Sí, a ver, déjame ver Otro poquito Otro poquito y ya Crema Crema rica Aquí en la licuadora Pues recordarles Todos los amigos Agregamos las uvas Sin semilla Un poquito de sal La cantidad necesaria De vino tinto Así es La crema Y luego Y ya Y aquí, bueno Sí se está... ¿Qué tal huele el lapio Con el... Con el pollo? Ay, le cambió Muy rico el sabor Sí, eso te ayuda mucho A darle como el sabor El sazón Al pollo Que no sea... Y mira como los jugos Sí Ay, ya estamos viendo ahí A cuadro Mira como los jugos De la pechuga Ya se liberaron Y están pues por completo En el sartén Nada se ha pegado Y ya está sellado De un lado Así es Y ahora procedes a voltear Sí ¿Qué te parece Que nos quedamos haciendo esto, Leti? Me parece muy bien Nos vamos a la pausa Queridos amigos Aquí en Hora de Comer Cocinando Delicioso Unas pechugas de pollo En salsa de uva verde No le cambien Ve el verde del lapio Se puso muy bonito Sí Sin necesidad de agua Ya estamos de regreso Aquí en la Hora de Comer Qué agradable cocinar Y pasar bien el rato Así es Disfrutarlo No, pues así es las cosas Con cariño Con... Se te va más rápido Con amor a la comida Y cocinando si de rápido No, pues entonces Todo muy bien Si te comentaba yo antes Ok Que me preguntabas Por qué silbaba Sí La válvula Nos estaba chiflando Te avisa que está ya En movimiento En hervor Ok Entonces cierras válvula En ese momento Todo lo que es el vapor Se queda Y esto es el sello de agua No permite Si tú me lo haces esto Con cualquier otra marca Pues olvídalo Está bien Pero no se puede No, no se puede Porque si dejan salir Pues el calor El vapor y todo O se sellan Y no puedes abrir Entonces aquí Si se te sella Abres la válvula Escapa el vapor Y inmediatamente Le vamos a abrir Porque hace rato Que llegó con el arroz Levantabas completito Completito así Y la tapada Le dije Oye, pues como por qué Pues porque estaba Se sella Pero abres válvula Y enseguida Se escapa el calor Y sale Por eso cuando nos dices Que cocinas sano Es porque de verdad Todo lo que hay adentro Lo aprovechamos al 100% Aparte Bueno, bueno Estamos en el comercial ¿Verdad? Aparte te digo Es la rapidez Pero si yo no abro Esta en dos horas Esta así como lo termino De cocinar Se queda Dura dos horas Totalmente caliente Caliente fuerte Súper bien O sea, no tienes que Volver a calentar Si tienes un compromiso Lo llevas en tu center Y ahorita, bueno Mira, por ejemplo Ya lo hemos hecho Volteo la válvula Lo que es la tapaderita Y pongo esto Que me sirve de base Muy bien Seguimos Vamos a licuar Adelante Me parece muy bien Usimos y colocamos Aquí en la licuadora Las uvas Una pizca de sal Crema Y vino rosado O vino blanco También, ¿verdad? Cualquiera de las uvas Ok Bien molido Bien molido Eso sí Tiene que quedar Bien licuado Un ligero tono verde Ya viste Entre blanco Todo así Y aparte Este El sabor El olor Al vino Vamos a ver aquí Cómo le damos Un saludo de soquillas ¿Methi? ¿Ya? Ya Ok Aquí vamos a retirar Mira, así se ve un tono diferente No se ve nada más blanco Vamos a tomar un platito ¿Qué crees? Le voy a dar otra licuada Con nuestro miserable Porque se queda aquí Un poquito de crema Ok Vamos a retirar Lo que es el apio Ya soltó todo el sabor Todo lo que tenía que soltar Ya dejó las pechugas Perfectamente Sazonadas Con el sabor del apio Pero resaltar Que el color del apio Se potenció En verde fuerte Brillante No como cuando metemos Las verduras al agua No Que se hace Que a nadie le gusta Voy a hacer un poquito más nervios Ok Cocidas perfectamente Ahora si usted Este Tiene un utensilio más bajito Que ya lo vamos a traer Queda perfecto Pero en esta medida De 6 litros Puedes hacer mucho Y poquito Perfecto Entonces está cocida Nuestras pechugas Ya están ¿Ponemos la salsa? Sí Mira nomás Cuanto jugo le salió A nuestras pechugas A lo que es también el apio Entonces queda con el sabor del apio Si alguien lo quiere utilizar O se lo quiere comer Lo puede hacer Perfectamente Nosotros sí lo vamos a hacer Te doy en la miserable Para que le quites Vamos a utilizar todo Como siempre nos enseñas Leti Sí No desperdiciar en cocina No No Mi mamá nos decía Acuérdate que hay muchos niños Que no tienen que comer Y entonces todo no lo comíamos Todo Todo Muy bien Creo que si le dices ahora A los niños Como que no los convences tanto Pero bien Entonces después de hacer eso Volvemos a tapar Volvemos a tapar Si subimos un poquito el fuego Alto 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 Bien Cuando te empiece a hervir Vamos a bajarle Ajá Y son cinco minutos Y ya está Ok perfectísimo Pero ya se empiezan a mezclar Los Es cierto Platícanos un poquito Antes del paso a paso Cómo nos preparaste este arroz El arroz Si tomé un poquito de mantequilla Así cuenta de una De una barrita Sí Un cuarto Ok Este Después Después puse el arroz natural Nada más enjuagadito Era una taza Y aquí siempre es una taza De arroz por dos de agua Sí La medida La medida Este Tenía ahí unos Este pollito Huesitos Entonces los puse Para que tuvieran el sabor al pollito Al sabor Al caldo de pollo natural No usaste Yo no uso Nunca 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 uso este pollo Sazonadores de ninguno Más que es natural Es correcto Pues entonces Se ve muy bonito este arroz Y está delicioso Fíjate que sí La sugerencia de Leti El día de hoy Pues es acompañar El arroz blanco Mira yo quiero que vean también Que no se pega el arroz Que queda perfectamente Y muy bien infladito Muy Sí, enterito Muchas batallamos con eso del arroz Del arroz, ¿verdad? Eso es bien difícil Pues vamos a hacer Aquí platicando Vamos a preparar Y dejar ya listo el timbalito Sí, vamos a hacer un timbalito En lo que Bien lleno Comienzas a rellenarlo Sí, mira Y nosotros le damos el tiempo de cocción Con la salsa Sí, estos en cinco minutitos A nuestras pechugas Y ya Vámonos entonces Leti Al paso a paso Adelante Claro que sí Para preparar las pechugas Comenzaremos trabajando con el pollo Que sazonaremos con sal y pimienta A continuación Lo llevaremos a cocción En una sartén E integramos el apio cortado Ahora trabajaremos con las uvas Las cuales Una vez bien lavadas Llevaremos a licuar Junto al vino La crema Y un toque de sal Reservamos Cuando el pollo esté listo Retiramos el apio Ahí mismo integramos La salsa de uvas Dejamos por unos minutos Al fuego Y servimos Podemos acompañar Con arroz blanco Y verduras ¡Buen provecho! Pues ya de ese recipiente Que nos trajiste el arrocito Ya está Ya está Montado en el timbalito Y este miren nada más Que hermosísimo Vamos a apagar Y huele Y listo Y le sigue de delicioso Déjenme les digo que El olor al vino Leti Con las uvas Como que se unieron muy bien Ya lo probamos Se reafirmó a los aromas Sí hombre Está buenísimo Entonces nos pasamos de este lado Para hacer el montaje Bueno vamos a poner lo que hemos dicho Que las tapas sirven como base Sirven de base Mira también le podemos quitar Y que nunca se calientan Oigan esto es magnífico Porque muchos de los accidentes En la cocina Sí Todos los niños Son once mil y tantos al año Así que se mueren ¿Ponemos antes el arroz? No ¿Sabes qué? Yo sugiero Primero cortamos Que tú la Este Déjame voy por la Pinzas A ver Ah porque estamos viendo esto O no sé si se te hace de buen tamaño Lo quieres cortar Sí no Está súper bien ¿Está bien? Bueno sí Lo vamos a dejar entonces así Leti Ok Porque Pues vamos a comer nada Ahora sí lo adornamos No, no Entonces está bien Ok Hoy te voy a poner yo el timbalito Va No se voltea el plato Tú volteas así Sí volteas así Ándale Es que yo ya sabes de la de así Sí Muy bien Leti Bueno No, sí La prendemos siempre Sí Y ahora ponemos salsita Ah claro No, no No la servimos en una copita Mucha salsita Mucha Estamos hablando con las uvitas Este Tú ahí tú pone Vamos a ponerle ¿Sabes qué? Te voy a dar esto Que es más práctico Tienes más Más capacidad Capacidad Sí Huele delicioso Sí, claro Eso es bañarlo perfectamente con la salsa Pechuga de pollo en salsa de uva verde Verdes Delicioso Soleti ¿Sabes qué? Esta pudiéramos hacer Pudiéramos hacer un cruzadito Con el apio A ver Pudiera ser esto de adorno Aunque no te lo comas Esto es comible Entonces pudiéramos hacerlo Sí, porque acuérdate que en el plato Sí Debe de estar el adorno Que sea comible Porque luego No sabemos qué onda Con eso que nos ponen ahí Algunos restaurantes Así es Como que sí se ve bonito Pero de este lado Ok Ok Pues es que nuestro laboratorio ¿Qué dices verdad Leti? Así es Vamos a cambiarle a donde usted quiera ponerle Obviamente aquí dejamos un poquito de las uvas Que no licuamos Y que estuvieron haciendo esta deliciosa salsa Que está pues muy bonito además Muy sabroso Y que nos puede sacar de un apuro De una próxima Sí Comida formal Una cena formal Es un pletillo gourmet Y vele el color de la pechuga El dorado natural Nada de grasa El sabor delicioso El sabor Nada más lo único que tiene La crema Y ya Eso es todo Eso es todo ¿Dónde te podemos localizar? Estamos Si estamos interesados En Avenida Enrique Olivares Santana 223 Fraccionamiento dorado Estoy entre Lima y Canadá Y los teléfonos son 242-7390 Y 913-68-56 Recuerden Tenemos los martes Una clase de cocina Cocina saludable Hacemos cualquier platillo Que ustedes Aparte les interese ¿No? Pues ahí los esperamos Cuando gusten Y aparte por las promociones Y las baterías Que se empiecen a hacer Aunque sea de un utensilio Y pues que recuerden Que cocinen rico Cocinen sano Y cocinen clásico Así es Y pues ahora sí que Te agradecemos Que estés aquí No, viene más que bonito platillo Ya pruebo Todavía no pruebo No, porque usted Tiene que ver el platillo Ya así como nos quedó Para que se le antoje en casita Gracias Leti Te esperamos la próxima No, al contrario Sí, gracias La pasamos siempre muy bien Muy ameno Y ustedes en casita Pues que tengan muy buen provecho Que coman en familia Y como siempre les decimos Recuerden, sonrían Es gratis Hasta la próxima Sí Ok ¡Gracias! ¡Gracias!